que no hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo tutorial de room and wall lo primero antes de todo quería daros un montón las gracias a todos los que vais suscribiendo porque ya he llegado a 8.000 8.000 suscriptores que parece simplemente un número y como algo que sirve para decir ah es que tengo 8.000 suscriptores pero en realidad para mí lo que representa es una comunidad de gente que le interesa lo que hago entonces para mí es una motivación enorme para seguir haciendo estos tutoriales de hecho hoy estaba yendo con unos comentarios muy positivos y ahora hago hoy este tutorial con muchas más ganas así que si queréis que siga haciendo más tutoriales y más cosas pues no dudéis en suscribiros y darle like y todas estas cosas que ya lo sabéis y también quería daros un montón las gracias a toda la gente que le dio like al vídeo de no limits que presente al concurso que podéis estar viendo aquí porque conseguí un montón más de likes de los que pensaba así que espero que haya suerte en el concurso ya os iré contando lo que ocurre y nada hoy os traigo un aparatito una cosa muy interesante que encontré la verdad es que me costó encontrarlo pero creo que es algo muy interesante a la hora de hacer timelapses 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 así que por eso os lo traigo como la parte 4 de cómo hacer un timelapse que habrá más así que con esto con lo que se llama una rótula electrónica lo que vamos a poder hacer son timelapses con un movimiento de rotación sobre el eje del tripote y es muy fácil de utilizar porque sólo tenemos que decir los grados que queremos que gire el tiempo que queremos que tarden hacer esos grados y la dirección de la rotación además os traigo este este análisis o tutorial o review porque yo quería conseguir este movimiento en los timelapses pero todas las opciones que encontraba era este apaño que se han inventado que es utilizar un reloj de cocina el de estos típicos un temporalizador que gira así luego suena y ponerle arriba una rosca esto es lo único que encontraba entonces había una empresa que lo había modificado para poder utilizarlo con cámaras un poco mejores pero que podían pesar como mucho un kilo y mi cámara con el objetivo grande que tengo pesaba un kilo 200 entonces había gente que decía que funcionaba pero otra gente que decía que no porque cuando se juntan las dos partes de este aparato se juntaba entonces friccionaba y no funcionaba entonces empecé a buscar a buscar y había opciones súper caras pero encontré ésta que por 62 euros a mí me costó 62 euros me ofrecía todas las opciones profesionales y me permitía poner una cámara de hasta un kilo y medio un kilo y medio así que no me lo pensé mucho y la compré y aquí tenéis os gusta os gusta es muy sencilla de utilizar parece bastante robusto además viene con este maletín súper chulo que parece que eres del cine en miniatura parece que vienes de un cine en miniatura y la batería dura un montón yo todavía no lo tenía que cargar desde que vino así que nada podéis echar un vistazo y si estáis buscando una solución para hacer este movimiento de rotación en los timelapses yo os recomiendo ésta a no ser que ya queráis algo mucho más complejo entonces algunas cositas en concreto por ejemplo si queréis hacer un timelapse con este movimiento de rotación de las estrellas esto no os vale porque porque para hacer un timelapse de las estrellas necesitáis que la cámara se quede quieta durante lo que dure la foto es decir como unos 30 segundos 20 segundos lo que sea después gire un poquito entonces tome la siguiente foto 20-30 segundos gire un poquito entonces esa opción no es ésta este aparato empieza a girar y sigue girando todos los grados que le hayáis dicho continuamente entonces sólo vale para las fotografías que tengan cierta velocidad de obturación si no no después es muy importante nivelar el trípode porque si no niveléis el trípode y está un poco inclinado entonces lo que lo que obtendréis es que aunque al principio esté más o menos el plano bien esté más o menos el horizonte horizontal a medida que vaya girando se va a ir inclinando entonces al final va a acabar la cámara así porque esto es una cuestión complicada de cuando hacemos un timelapse con rotación o cuando hacemos una panorámica por ejemplo también si no está completamente nivelado pues al final se va girando muchos ya lo sabréis esto vale y otra cosa importante que yo hasta que no lo empecé a utilizar pues tuve algunos fallitos 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 como éste es que tenéis que calcular bien cuánto va a durar la cámara en hacer el timelapse es decir si queréis hacer 300 fotografías cuánto va a tardar en hacerlas según el intervalo de dar volumen según el palomo según el intervalo que hayáis puesto en el intervalómetro para luego cuadrarlo con lo que va a tardar la rótula en hacer el hacer el giro por ejemplo si calculáis que más o menos vuestra cámara va a tardar unos 20 minutos en hacer el timelapse pues no podéis poner que la rótula haga 60 grados de giro en 5 minutos porque entonces vais a tener 15 minutos la cámara parada y 5 moviéndose y yo creo que ya está yo creo que con esto os cuento todo lo que yo he sacado de este tema así que nada más es un tutorial cortito pero espero que os haya servido que os haya gustado y que hayáis aprendido y pues nada muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias a los que suscribís si no te has suscrito y no te quieres perder los vídeos que voy subiendo pues te puedes suscribir y si quieres ver las cosas que voy subiendo en mis redes sociales tienes los links, tienes los links ahí abajo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un nuevo saludo de Rumenguo adiós adiós